jugar american truck simulator con control como lo he hecho hasta ahorita en los vídeos está bien pero se te desajusta se te desconfigura a veces y baterías mucho para volver a configurar aparte que es muy tosco a la hora de dar vuelta a la izquierda a la derecha con el joystick este pues no es lo mismo que con el volante no entonces aquí tengo el volante mi volante vamos a volver a conectar es un logitech es un volante logitech g920 creo que es el que está marcado con xbox aquí en mi escritorio aquí se puede poner tiene para montarse aquí abajo trae unas este como lo malo es que no queda muy bien que digamos usar no sale no si sale queda exactamente mira mi teclado está abajo un poquito manchado pero bueno limpio y queda perfecto para usar el teclado con junto con el volante y con el mouse también trae para una palanca pero en este caso no la tengo porque se descompuso y también aquí tengo también aquí los pedales son de esto si es de metal esto se siente de bastante bastante están bastante fuertes que trae el volante te dejo el link de compra ahí en en la descripción de mercado libre para que lo cheques porque está muy bueno la verdad vale como tres mil ochocientos por ahí ahorita ya después se le vamos a comprar la palanca a ver poco más adelantito y trae una palanca especial para poder usarla con american truck simulator con los camiones porque traen los camiones traen 18 velocidades etcétera entonces las palancas normales traen 6 no entonces trae un aditamento para poder meterle más velocidades y bueno este es el volante digo volante la los pedales acelerador freno y clocheta vamos a nomás estos dos esos de freno porque nuestros camiones van a ser automáticos acá con esto vamos a cambiar con este le vamos a cambiar no sé de dónde le puedo poner este trae para cambios aquí mira hacia abajo y hacia arriba pero obviamente pues no va a ser cambios así vamos a usarlo para este para reversa y este para directa no por lo pronto o para las direccionales también se puede ahorita vemos vamos a proceder a conectar todo a ver este como luego con los pedales porque el espacio que tengo acá abajo está medio ahí tengo tengo que recoger eso y no sé cómo lo va a hacer por los pedales si le presionan mucho se va hacia atrás entonces hay que poner unas cajas o algo y abajo para que se detenga no porque no no obviamente estaré muy lejos de la pared entonces necesito hacerlo más adelante y vamos a ver bueno el volante se dio la los pedales se conectan aquí donde está la o el dibujo de los volantitos es un conector normal no es muy equipo ya no más se recomienda que le hagamos esto unas vueltecillas ya lo sacamos por acá por aquí puede ser y ahora sí va a quedar conector volante al al este por acá entonces así lo pones aquí lo amarras y ya queda no queda tu volante y están acá abajo así se alcanza a ver es que tengo la silla está están acá abajo están los volantes los restos entonces ahí quedó ya quedó esto más para mencionar se llevan un adaptador de a la corriente si se conecta igual que los pedales acá a este hay más o menos estoy probando ya lo cableó todo hay que conectarlo y creo que una vez conectándolo se va a prender vamos a ver vamos a ver si lo si sale eso ya lo prendía ya lo prendí creo que no hasta que lo ponga en hasta que lo conecte se me hace que es hasta que lo conecte este que viene siendo este este cable es el que lo conecta este cable vamos a conectar a la compu y ahí debe prender ahí está prendió se hace la autoprueba por eso hay que tenerlo siempre sujetado porque si no luego eso lo puede hacer y se nos puede caer no pues ya quedó vamos a probarlo ahora en el américa entróximo leito ya con pedales todo bien al conectarlo a veces no funciona en un puerto usb que tenga la computadora entonces pueden probarlo en varios aquí ya funcionó en el que tenía adelante creo que no agarra los 3.0 entonces aquí está ya reconoce la aplicación el 920 entonces vamos a correr el américa de oxymolator vamos a esperar que todo salga bien ahora corremos el américa entróximo leiré ahí se ve el volante aquí no lo reconoce tiene todo vamos a ver probablemente aparezca ahí que lo va a reconocer si no bueno no lo reconoce entonces vamos en opciones o sea no no sé si lo voy a reconoce vamos a ver si aquí parece aquí está míralo Logitech H Hub ahí está agarramos ese transmisión automática real rueda bueno está en otra rueda el eje vamos a ver los ejes el eje del eje está si lo trae ahí está el eje del acelerador le picamos y le damos al acelerador aquí está el freno son los pedales obviamente está y el embrague cuando no tiene ahorita el eje mirar hacia arriba hacia abajo podemos usar el la cruceta del volante pero me gusta más el ratón el ratón para mirar izquierda derecha también y el señor palanca de cambios no está no vamos a darle el botón este el lsb y el retroceder al botón rsb son como los de shoulder no trae muchos botones este para configurar como quiera creo que está todo bien vamos a ok vamos a darle listo vamos a ver a ver este si funciona en un viaje si yo vamos a cambiar aquí la cámara para que se vea mejor a ver este de aquí vamos a no lo recortamos tanto de aquí si ahí está no si se ve bien se ve bien se ve bastante bien bueno ahora sí no tenemos música ni nada pero se va a escuchar la música de fondo ya tenía un un viaje aquí programado acabo de comprar un camión perdón acabo de cambiar que comprar un camión usado no me acuerdo que era al 9900 internacional está tienes esa me gustó esa esa facilidad que tienes ahora de comprar un camión y si todo porque eso no no estaba antes mira aquí está nuestro camión nos aprenderlo a ver qué tal suena my god y con el mouse mira podemos este fácilmente vamos a salirnos la cámara de afuera perfecto prendemos las luces con el teclado hay cosas que necesitamos usar el teclado hay cosas que necesitamos usar a la madre se nos va con el teclado ya se siente el más chido con los pedales y toda la onda ¿no? vamos a meter la directa aquí la directa es esta no aunque tenía está mal aquí porque me pasó lo de la vez pasada a ver vamos a regresarnos aquí el sistema opciones para cambiar la automática mejor vamos a ponerle entonces porque le he puesto ahí que la transmisión automática que era acá no manejar y retroceso esto vamos a quitar las esta y esta vamos a yo creo que sacan teclas y botones el camión ya luego vemos todo eso poco a poco ahorita con lo que sea a ver esta es la posición de avance aquí está a este lo vamos a agarrar con con el botón lsb y este con el botón rsb del del logitech ok me queda 10% batería en el apple watch bueno listo vámonos ahora sí creo que ya era todo a ver le damos a ahí está cambio a ver cambia ahí está reversa y a 1 a 3 reversa a 1 y aquí le damos para adelante ven ya mira nomás que chulada we y te tiene force feedback o sea se sienten los bordos y todo eso con el camión entonces este vamos a agarrar un viaje con nuestro nuevo eagle mercado de transportes y luego acá un montacargas vamos a agarrar una cuartita no para no atañar tanto de frutas de las vegas de walmart mira es doble un doble o vamos a usar este mejor este de prim a barstow ahorita no tengo el el este ah pero de prim a barstow ok aquí vamos a viajar desde las vegas vamos a agarrar uno que esté en las vegas mejor no este este de las vegas a las vegas mira este de walmart está más chiquito bien vamos vamos a probarlo en este no ahí está vamos a reversear entonces eehh estamos en vamos a meter reversa oh my god de hecho podemos hacer esto ya bueno ok vamos a esperar que salga este vato ah me debo dar chance gracias no mira no nos dio chance maldito ya con los volantes con el volante y el acelerador no hace una chulada traigo unos zapatos todos feos pero vamos a darle para acá y le damos a la a la transmisión al D y monos y ahora sí vamos a meternos adentro del camión hay unos que te pones aquí en la cabeza que te mueve si mueves la cabeza tú se mueve lo del lo que vas viendo pero bueno eso ya luego los compramos no está bien chido este wey me gustó mucho este camióncito este ya es mío entonces este ya no es lo mismo saben que se me hace que estoy muy adelante del a ver esperense saben que no donde era el F4 F4 este siempre me gusta tener un poquito más de espacio para ver ahí por ejemplo ahí se ve mejor y yo creo que está bien ahí ya vámonos entonces con el mouse y con el con el teclado digo con el mouse y con el volante ya vamos este mejorando muy bien todo y con esta vista pues cállense está mejor todavía mira tiene luces o que hace el carro de atrás va fregando bien vamos muy bien pero bueno esta gente salvaje manejan igual que en la vida real estos vatos mira a ver si nos toca un día uno de esos wey está con ganas y es un camión igualito mira es el mismo el mundo acá a ver el camión de bomberos estamos en las vegas nevada para empezar está bien pues es nuestro camión ya no tenemos que vamos a dar vuelta aquí a la izquierda perdón no viene nadie bueno si viene uno pero viene muy lejos bien luego está muy bonito este camión es de los viejitos pero está bueno muy chido automático ah era aquí o que aquí tenemos que dar vuelta ok si saben que este voy a acomodarlo de una vez las luces intermitentes me gusta ponérselas el camión voltear a la izquierda le ponemos este y voltear a la derecha le ponemos este este ah el botón 4 este no es asignar al botón 4 si porque no donde estaba a la derecha este metente izquierdo ah ok el botón de control izquierdo el botón de control derecho bueno vamos a dejarlo ahí entonces está bien es más constante que me acostumbre bueno dale vamos a darle ah ya no me deja si ya está voy a marcar a la izquierda bien ahí está vamos a agarrar la carga vamos a darle a entrar y andale aquí está carga la mercancía vamos a cargar la mercancía y aquí tenemos este el que he dicho no vamos de ahí oeste 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 cual estará bueno vamos a agarrar este de las vegas así dark city es poquito es menos que estos de acá como quiera vamos a darle vamos a aceptar el trabajo tenemos que cargar el camión acá está mirenlo esto ya es más real ya cuando traes tu camión ya no tienes que porque hay que hay que ni jugar hay que subir un poquito bueno a ver dónde está el camión que tenemos que cargar acá o qué dónde está está allá ah míralo es aquel acaban de cargarlo yo creo por eso a ver tenemos que darle todo hasta acá mira no responde igual que él está muy lento el el volante el volante si está muy lento hay que darle a ver el mando volante a ver vamos a darle aquí rápido controles automática real configuración avanzada si no está bien no este es el acelerador este es el freno bueno ya estamos otra vez se me había olvidado digo no lo había configurado bien el control pero ya quedó vamos a enganchar el dando reverseando así y creo que por ahí va a quedar bien ya enganchamos el la caja walmart vámonos vamos a meter directa y le damos se lo mueve el que no vaya a topar ahí perfecto y ahora sí ahí nos marca dónde vamos a ir no? espejeando muy bien con el mouse se puede espejear bastante bien ya nada más aquí vamos a dar vuelta a la derecha otra vez a ver si le conseguimos unos espejos de los que se usan para ver que no toque el el la caja ahí o no ven nadie vámonos tienen que abrir un poquito para poder dar la vuelta aquí a la derecha sin que haya broncas vamos a ver vamos a ver ya está salió 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 vámonos vamos a fíjate en este camión no tenemos gps porque es viejito instalado pero bueno International 9900i es un camión que a mí me gustaba mucho usarlo o bajaba el mod no? a ver mira ahí se ve el los hoteles de las vegas que bonitos están grandes este las gasolineras ay jesús sorry 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 de Lion King mira oh que buena onda hay un hotel dice arcade hotel tiene nombres y todos los hoteles con lo del mod que dejamos de cosas reales de empresas reales vienen los nombres de los hoteles también y más o menos vamos a dar vuelta a la derecha sin querer le pique a los a los este parabrisas pero bueno mira una limosina wey una limosina bien de las vegas quien irá adentro de la limosina no saben por mi ahí van dos bomberos entonces que nos den chance miren todos los hoteles de las vegas que bonitos se ven allá las luces y toda la onda vamos a cruzar aquí un una de las autopistas vamos a dar vuelta a la izquierda vamos embarcando ya que vamos a dar vuelta a la izquierda no hay nadie vamos a dar vuelta aquí vamos a dar vuelta aquí ay perdón vámonos bien bueno no hicimos nada raro bueno, aquí nomás nos tenemos que irnos por acá y ya ven a ver, vámonos ahora sí, listo, vámonos con volante es otra onda, la verdad tenemos que cruzar por acá otro más, porque si no nos va a hacer salir ya están bien complicados los caminos, si se dan cuenta bastante pasos a desnivel Las Vegas es una ciudad grande y todavía nos faltan todos los demás estados imagínense los que salieron, Texas Utah, Wyoming y un chorro de estados Washington, bueno, no, ok tengo mucho que no voy a Washington aquí en el juego ahora sí no nos toca una balance, una pesa de que tienes que llegar a... ah sí, fuck vamos a dar vuelta aquí a la izquierda andale compadre, dale dale imbécil no me deja pasar el bando tengo que entrar aquí a pesar del camión y... bueno... de eso oye muy grande aquí intento sobre la báscula ah, donde está el camión ese bien andale andale vamos a entrar vamos a entrar pesos bruto del vehículo 63.791 libras órale el vehículo no nos encuentra en las últimas condiciones procura no sé qué bueno ok porque no está en las últimas condiciones malditos porque le pegué verdad cerro tío vámonos no hay para comer aquí nada tengo hambre de la vuelta de interstate ok vamos a marcar que vamos a la vuelta a la izquierda no viene nadie no viene nadie vámonos que no me pegué por este lado listo vámonos vámonos 70 millas speed limit bueno otra vez Siddharth City bueno aquí vamos a dar vuelta a la derecha ahora sí descubierto Siddharth City bien vamos a Siddharth City vamos a salirnos para voltear a la derecha y lo vamos a voltear a la derecha a la izquierda hay semáforo pero no hay para mí ¿o qué? ah no pues para acá ok vean cómo está eso es así no tenemos que agarrar el semáforo aquí casi le pego hasta acá agarramos el semáforo alright al tren mira vitro architectural glass ah también hay vitro aquí me parece que era de México esa empresa hoy todos los los grillos vamos marcamos bien ahí vamos vamos a entrar por aquí ese aquí ese aquí ese aquí creo que pegamos a la derecha ay a ver si no pasa el tren por aquí también no creo que no se siente en el volante cuando pasan los bordos está chido eso se siente más real mira me está dando chance de entrar pero tengo que llegar a marcar que ya llegué vamos a meterlo así obviamente y vamos a la derecha con el volante se puede hacer todo más chido ahí banqueteé un poquito pero pero no fue tanto la verdad una parte de de camino sin pavimentar mira ahí la vamos a dejar ok perfecto vamos a maniobrar para poder poner ahí la caja no la tenemos a ver la tenemos inclinada para acá ok bien entonces vamos a dar reversa es que estoy en así aquí se regresa Andrés está muy canijo ¿no? a ver para poder hacer esto y ahí mero volteamos volteamos todo para que se vaya así y luego vamos para adelante para adelante para que se acomode mejor así ahí tenemos espacio sí ahí está listo lo hablemos en reverso ahí está pudo reversazo todo derechito ahí está ahí está lo hablemos en reverso listo ahí mero ahí quedó lo hablemos a la T para desacoplar el remolque que estaría chido y que lo tuvimos que hacer todo como debe hacerse bien listo tengo por cierto tengo el mod de de todos los todos los de experiencia para tener mucho dinero ya tengo un millón luego les digo cómo se instala ese y bueno ahí quedó ya probamos el volante todo funcionó perfecto ya tenemos trabajos rápidos me acabo de transporte de entrega esta es otra onda más chida también te sea chida el mercado de transporte es el normal cuando tienes camión pues puedes transportar diferente tipo mira estas son cargas pesadas ya luego vemos uno también puedes transportar diferente tipo de cosas por ejemplo coches montacargas televisiones de amazon hay muchas cosas que se pueden hacer volvo coches mira ya aquí podemos también traer este que es cloro este de WAP y así y este mira apeladora forestal está buena también 3M tenemos muchas cargas bueno espero que espero que les haya gustado este este video donde vimos cómo configurar y poner el volante y con volante ya la verdad si es otra onda entonces te recomiendo el volante si lo quieres comprar y te dejo el link está el de descarga en el de mercado pago está meses sin intereses entonces aprovechalo y diviértete como yo con este juegazo cualquier cosa deja tu mensaje en comentarios si tienes alguna pregunta o duda y suscríbete si no lo has hecho dale like y si puedes unirte para hacerte sponsor o miembro te lo agradecería bastante los mencionamos al final de cada episodio de cada video también a los sponsors y bueno es todo gracias nos vemos